El día de hoy, amigos, pondré a prueba mis sentidos, la fe que me tengo, el cariño que le tengo a mi novia, ya que tendré que adivinar quién es entre varias chicas con los ojos vendados. Ok, el pelo se siente... Sedoso, ácero, quemado. Se siente bonito y el de mi novia no es así. Pues vas a tener que adivinar quién te cachetió, si tu mujer o impostoras. ¡Traca de mujer! ¿Tada? No. Ellas te van a tener que contar su más grande miedo. Ok. La concursante número 2 dijo que le tiene fobia a los hombres codos. Sé que hay nervio porque pues tu relación está en riesgo, pero... Ok. Yo voy a poner las cosas difíciles en la rodilla, vamos a ir directo al beso. Muy bien, ¿a quién quieres empezar primero? Pégale, pégale, que ella, pues... A la de la izquierda. ¿Qué onda, suaves? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, amigos. El día de hoy, amigos, pondré a prueba mis sentidos, la fe que me tengo, el cariño que le tengo a mi novia, el amor que le tengo y qué tanto la conozco, ya que tendría que adivinar quién es entre varias chicas con los ojos vendados. Creo que va a ser un reto muy, muy difícil, más porque estoy poniendo en riesgo mi relación con esto, ya que ella es mi novia aquí y llevo saliendo con ella más de tres años. Desde que la conozco, han sido momentos súper increíbles, me ha hecho súper feliz y he sentido la conexión con ella desde el primer momento. Después de todo el tiempo de seguir con ella, estoy seguro que no necesito verla para sentir esa conexión que hay entre nosotros. Pondré nuestro amor a prueba con diferentes preguntas, retos y dinámicas que va a haber a lo largo del video, así que dejen su poderosísimo like y empecemos con el videíto del diario. Amigos, antes de continuar con el video, quiero recomendarles la página de NovaMovil y si están pensando en comprar un iPhone 15 Pro Max, pues es el momento ideal. Creo que te cayó como anillo al dedo este comercial, no te lo saltes, no te lo esquipies, porque te conviene. La verdad es que mis amigos de NovaMovil están dando todos sus artículos de Apple a muy buen precio, literal, los están remitando. Si dicen que en mi parte también les van a dar un precio especial y yo de hecho acabo de encargar el iPhone 15, por si en este video, no alcanzo a identificar quién es Kim, pues para que no se lo hace tanto, ahí le doy un regalito. Tienen envíos seguros a todo México, así que ya saben amigos, si quieren comprarse un iPhone 15 o cualquier artículo de Apple, mis amigos de NovaMovil se los recomiendo. Aquí les dejo la página. Bueno amigos, detrás mío están las chicas que van a participar y dentro de ellas está mi novia. Estoy muy nervioso por empezar este video. Alex me va a ayudar a dirigir este video porque a partir de este momento voy a tener vendados los ojos y ya no voy a ver nada. Entonces el que vaya todo este video, ¿estás preparado? Me encanta la idea. ¡Qué onda suave! No dices tu intro viejo barboso. Pues si ya me hice el rato rápido. Disculpa. Pues bueno, vamos a darle, empecemos con esto. Ok, hermosé, ¿estás listo? Estoy muy nerviosa. ¿A partir? ¿Estás de acuerdo que... No, es que vas a valer de alta si no eliminas. ¿Sabes lo que va a pasar al final de este video? No, ¿qué tienes en mente? La última mujer que quede va a tener que ser besada por tus labios, sea tu novia. O sea, cuando queden tus chicas voy a tener que decidir ya prácticamente con un beso. Así es, sea tu novia o no sea tu novia, así que más te vale que adivines bien, ¿ok? A partir de hoy vas a tener los ojos vendados durante todo el video porque yo ya voy a destapar a las concursantes. Perfecto. Muy bien, entonces ahora vamos a revelar a las participantes. Adiós. Muy bien, es el momento de conocer a nuestras concursantes. Por favor, váyanse quitando todo. Desnudas. Oh my God, qué impacto. Wow, qué mujeres tan guapas. Wow, Dios mío. Wow, quizá la que falta, ¿por qué no se lo quita? La hora. Como que hace falta explicarle cómo compre a sus mazanas porque siento que está medio toquita. ¿Verdad? Efectivamente, confirmo. Qué bueno que era un horno y adentro vivo. Ok, chicas, este video va a estar padre. Todas y cada una de ustedes va a tener que ir saliendo una por una. Y la última que va a ser besada por el niño más bonito. A ver, sí, creo que está allá. Y él. Ok, qué asco, ¿verdad? Te entiendo. Muy bien, ha llegado el momento de que conozcas a las participantes. ¿Cómo va a hacer eso? Vamos a preguntarle a una por una qué es lo que les caga de suavecito. Yo sé que ustedes podrán no conocerlo, pero ahí se pueden inventar algo, ¿ok? Recuerden que no pueden hablar todo, me lo dicen diciendo así o no, ¿ok? Ok, muy bien, todas se entienden. ¡Qué bonitas! Ok, ¿qué es lo que más te caga de suave? Ok, la concursante número uno, suave, dijo ¿Qué le caga que te tardes tanto en el baño? ¿Qué te conoce? Yo creo que lo puedo curar, claro. Podría ser, podría ser tú, ¿eh? La concursante número dos dijo que no levantas la taza del baño cuando meas, pinche cochino. Ay, muy bien, bueno, eso sí creo que... ¿Podría ser tú? O no, porque nunca, no, eso nunca se lo olvida. Creo que ya estoy llegando a... Ay, pues cuando vivíamos juntos, todo el tiempo me meaba las nalgas, ¿eh? Porque yo, porque yo me siento pa' mear, obviamente. Concursante número tres dice que le cagan... Tus pedos jadiondos. ¿Qué te conoce, mi niño? Chale, yo me estoy exhibiendo. La concursante número cuatro dice que le caga de ti... Tus eructos. Tus eructos. Y la concursante número cinco dice que le caga de ti... Abraza a la taza. Que cuando duermen, abrazas al gatito y no a ella. Eso sonó muy personal, ¿eh? Eso sonó muy personal, entonces, pobre de ti. Muy bien, hermoso. Ha llegado el momento de que elimines a la primera concursante de esta dinámica. Ay, no sé, güey, está súper difícil. Le dijeron varias cosas que me identifiqué, como la de los perros o como la de la gafita. La concursante número uno dijo que le cagaba de ti. ¿La uno qué dijo que le cagaba? Sí, debe haber atento en el baño. No, 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 no. La dos, la tapa... La tapa. Bueno, eh. Bueno, bueno. Ok. Ok, creo que he tomado mi decisión. ¿Seguro? Sí, estoy diciendo. O sea, estás tomando muy precipitado, no estás poniéndote a pensar nada. No, en serio. Y recuerda que tu relación está en juego. Porque mi niña no va a permitir que beses a otra mujer, ¿eh? Creo que está muy, muy complicado, de verdad. Pero lo que sí estoy seguro que nunca hago en la casa, porque toda mi vida viví con mujeres, es lo de la tapa, entonces... ¿Cómo que toda tu vida viviste con mujeres, eh? Pues con mi a**a y mi mamá. ¿A qué pensaste tú? Luego, luego piensas más de mí, ¿verdad? No, no, no. ¿Tienes que ir viendo? Bueno, voy a eliminar a la concursante número dos. Concursante número dos. ¿Me haces el favor de pasar a que te conozca? Creo que acabas de cometer el error más grande de tu vida, Pablo. ¿En serio? Sí. Oh my God. ¿Estás listo para conocerla? Sí. Me salvé. Te salvaste bastante. Ya. Muy bien. Adiós, un gusto. Adiós. Bueno, me salvé. Seguimos. Muy bien, ¿listo para la siguiente dinámica? Estoy preparado, estoy listo. Demote. Muy bien, se preguntarán que hacemos aquí. Estamos atrás de ellas. La siguiente prueba que tendrá que pasar suavecito será tocarle las boobies a la mujer. En esta dinámica vas a poder tener la posibilidad de tocarles la cara para ver quién es tu mujer. Muy bien, entonces puedes empezar por la parte 5 del micro 1, por favor La tienes a tu lado izquierdo Y es que hasta tengo las manos sudadas porque... Pues sécatelas hermosas Porque tengo miedo de equivocarme Ok, ¿y dónde? Ah, ok, ok Esa es la cabeza Ok, y el pelo se siente... Sedoso, áspero, quemado Se siente bonito y el de mi novia no es así El de tu novia es duro, diáselo Ok, ya toqué suficiente a esa, creo que... No, no, no tocaste cara Sí, sí tocaste cara No barres porque traen make-up las niñas, ok Ok, ajá Ok, muy bien Mijo, 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 es tocar, no meter dedo a la campanilla Ok, ok, ya Segunda concursante Creo que toqué suficiente y creo que estoy seguro de mi decisión con ella Segunda concursante Ok Como que sí, pero como que no Tócale bien, mijo, bien, pues, o sea, que se vea, que tocas bien A ver, espérate, es que no seas así de grosero A lo mejor yo no conozco a la participante y fíjate lo que la estoy haciendo Nada, pero todas se dejan, todas firmaron un contrato en el cual se dejan tocar todo Ok, muy bien Tampoco tan confianzudo, mijo, no sabes si es su novia o no, eh Ok, a ver, vamos con la tercera participante ¿Sí estoy por orden? Sí, vas con la tercera Perdónen si huele mi mano a lonche, pero es que en la mañana me estaba comiendo una tortita, eh Ah, lonche, para los que no saben, es una torta Es una torta, me comí una torta en la mañana, entonces si huele a lonche, pues, perdoncito, eh Disculpen, amiga, perdón O fui al baño después de... Es cara, es cara, no hombros, no nada más, eh No, pues no sabía que estaba tocando el hombro Ok, oye, se siente la piel muy suave Ah, entonces no es la quien Ok, muy bien ¿Listo? Sí, estoy preparada para tomar una decisión ¿Seguro? Sí Ponte ahí al medio ¿Estás listo para tomar una decisión? Sí Muy bien, vamos a confusión Ok, guíame para... Cuidado con la la, para que no estamparme Muy bien Muy bien, suavecito Dime quién será la segunda eliminada en esta oración Uy, no sé, no sé si fue la que me chupó o la que tenía el pelo sedoso Pues todas las tenían muy bonito, eh, todas las tienen sedocito, cebocito Ok Toma tu decisión en estos momentos, por favor, suavecito Sé que hay nervio porque pues tu relación está en riesgo, pero... Ok Voy a elegir la cuatro La cuatro Sí, eliminaré la número cuatro Oh my God Muy bien, concursante número cuatro Por favor, pasa para acá Ya se acabó tu tiempo en este canal, en este video Pero pues, muchas gracias Ya escuchaste la voz Muy bien, ¿estás listo para conocerla? ¿Te puedes parar de este lado, mosa? Para que te conozca ¿Y tú vueltas de para allá? Una tira, ya te mueres por conocerla, perro Una, dos, tres Muy bien, bueno, pues sigo en el juego, sigo en el juego Muchas, muchas gracias Muy bien, amiga, muchas gracias Adiós Hasta la próxima Cada vez esto se pone más caliente, se pone más de miedo, más cardíaco Porque sí, efectivamente Kim Chantal sigue ahí, pero ¿lo adivinarás? Muy bien, vamos a la siguiente prueba En la siguiente dinámica, puede que ellas la disfruten un poco más, tú no Porque obviamente has recibido una cachetada de mi queridísima amiga Kim Chantal, ¿cierto? Claro, las conozco muy bien Perfecto, porque eres muy pasadito de lanzo Entonces, pues vas a tener que adivinar quién te cachetió Si tu mujer o impostoras, ¿ok? Ok ¿Estás listo? Pues lo hace Mira, esta no fue Este pilló ¡Eliminada! ¡Eliminada! Muy bien ¡Ah, caray! Para concursante número uno, por favor, pase a darle su buena cachetadita Una, dos, tres ¡Traca de mujer! ¡Traca! Esa como que fue con algo sentimiento adentro, ¿eh? No fue una cachetada normal Ok, muy bien ¿La que sigue? ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! Ok, ¿ya vamos con la número dos? Sí Ok Una Te avise, ¿eh? Dos Ok Ok, esa estuvo como que le hizo falta huevos, ¿no? Sí, Kim no me pegaría así, tan despacito Ah Ok, ya Es que avíseme, porque nada más estoy así, pues nada más, pero nada más No, sin avisar No, nada más, sin avisar ¿Concursante número uno? Uy, estoy subiendo las manos Por favor, pase a darle su respectiva bofetada Esa posiblemente sí Esa posiblemente sí, sí Ok Muy bien Hasta con pellizcada de chichi Hasta con pellizcada de chichi No, es que no solamente fue una cachetada, nosotros vimos otra cosa totalmente rara Es que me pellizcó Que tú no estás viendo ¿Que yo no? No Acaba de pasar algo extraño en el set, wey, así que bajo un ovni, así Muy bien, esas fueron las tres cachetadas que te corresponden Ok, esta decisión va a estar demasiado difícil, la verdad, porque creo que fueron muy parecidas La segunda estuvo más tranqui, pero la última sí estuvo... Qué miedo, yo no quiero estar en tus zapatos, ¿eh? Sí estuvo muy fuerte Como que estuvo rompermandíbulas, ¿no? Sí, la verdad, la última sí, sí me caló un poquito Ok, vamos a tu mencionario Muy bien, Hermosé, ¿estás listo para tomar una decisión? ¿Quién va a ser la siguiente muchacha bonita que salga de esta dinámica? La verdad, este reto, quiero decirles que sí estuvo muy difícil Porque pues obviamente, pues no sé, tenía que medir hasta el peso de la mano con un solo golpe Entonces, pues no sé Yo siempre voy a poner retos difíciles Uy, la verdad es que sí, este sí estuvo muy complicado Bueno, pues yo creo que me voy a decidir por la última Porque no creo que Kim me haya pegado así tan fuerte sin ningún motivo Así que vamos a elegir a la última confusante La última confusante La que agarrada de Chichi me dio Muy bien, como que se sobrepasó poquito, ¿no? Se prendió, se prendió O sea, traje niñas medio provocadoras, medio así Sí, 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 vamos Muy bien, paso por acá, chica número 3, por favor Y te voy a presentar a la chica número 3 Pero vas a tener que darle un piquito antes de que se vaya ¿Por qué? Si se portó muy agradecida conmigo, o sea, vamos aquí No, tú eres No, tú eres No, yo me doy a la otra casa, una puñe cerrada Y me da una pinche humana con peluca, la verdad Si yo me hubiera quedado conmigo, me hubiera... No, no, mierda Lo único que me gustó fue la pretadale de Chichi Sí, si hubiera sido una bola cachetada la sentía medio ruda, pero te despido de concursarte en 1 a 4 Pero un concurso que me trajeras aquí a concursar, pudiera que... Ya, si ya hubiera No se fue de todo en la vida Vaya para tomar estrógeno, que es una puñita estroterosa Estuvo muy buena la aparición de este de Ignorenta Muy bien, cuéntate para allá Ok, muy bien ¿Listo para la siguiente prueba? Sí, claro que sí Ok, vámonos Muy bien, sabemos que quedan 3 concursantes todavía Y la siguiente prueba también va a estar difícil, chavecito Sí, ¿qué tal todo? Ellas te van a tener que contar su más grande miedo Entonces, tú vas a adivinar quién de las 3 es tu novia y a quién eliminamos ¿Ok? Muy bien Yo te los voy a ir diciendo Ok, si dice lo que pienso, creo que esta no va a estar muy bien Él ya dice que su mayor fobia es operarse con un cirujano y quedar así toda pachichi Que no le guste la operación Ay, eso también pudiera decir que Ok La concursante número 2 dijo La concursante número 2 dijo que le tiene fobia a los hombres codos Ay, eso sí da mucho miedo Y la concursante número 3 le tiene miedo a Santa Claus Ah, sí Ah, ok Pues la fobia es medio larga, ¿no? Pero se vale, o sea, cada quien le tiene miedo a lo que le tiene miedo Por ejemplo, yo le tengo miedo a, pues no sé, a la pobreza Ella le tiene miedo suavecito La número 3 La número 3 le tiene miedo a los heterosexuales Primero había dicho que quedarse sin dinero en los cabos Pero luego como que cambió su opinión Y dijo a los heteros Entonces, pues ya, fueron los tres miedos ¿Estás listo? Ok Para decidir Vamos para allá al foro Muy bien, hermoso ¿Estás listo para decidir la siguiente eliminación? Ay, eso de los miedos estuvo... Cardiaco Estuvo difícil porque yo sé el mayor miedo de mi novia Y no lo dijeron Dijeron lo de las operaciones Los codos y heterosexuales Lo que estoy 100% seguro de que mi novia no le tiene miedo es a los heterosexuales Así que voy a eliminar a los heterosexuales O quizá te quiso confundir Pues ahí, ella sola se eliminó entonces ahí con esa Porque según yo a ella le gustan los heterosexuales también Pero, pues, no sé No lo sé Mejor mierda No, no, estoy 100% seguro La conozco 100% y estaría 100% seguro Que me diría lo de los heterosexuales Entonces eliminas a la número 3 Sí, estoy 100% seguro Chica, número 3 Por favor, pasa Pasa, por favor Oye, entonces si le tiene miedo a los heterosexuales ¿Eres parte de la comunidad? ¿Qué comunidad? ¿El NBT? Ah, bueno... ¡Ay! Es que ya la voy a ver... Te asustó más... Te asustó más de ella de ti Que tú de ella, mi hijo Ya sé, me quité la bandita ¡Ay, cabruna! No te culpo yo también Me hubieran echado de pedo ¡Muy bien, amiga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estuvo muy, muy divertido Lo estás haciendo muy bien suavecito ¡Qué difícil se te hace! ¡Adiós! Mi niño Mi niño Te quedan dos concursantes nada más Pero mira Yo voy a poner las cosas difíciles Y ya Vamos a ir directo al beso Perfecto ¿Qué te parece? Muy bien Muy bien Muy bien, suavecito ¿Para qué me traes aquí? Esta es tu última prueba Tienes a tu lado derecho y a tu lado izquierdo Dos mujeres guapísimas A las cuales... Son las finalistas Son las dos finalistas Entre ellas está... Mi novia, quiero pensar No lo sabemos Como puedes ver, te traje a Cedric Todo puede pasar ¡Ya sé! Entonces, como tu última prueba Vas a tener que besar a cada una de ellas Para saber quién es tu novia Nada, tú quieres que me terminen Mira, yo ya tengo autorización de tu novia para esto Entonces no te van a terminar ¿Ok? Ok Yo creo que si fallo, ahora sí me terminan, ¿no? Ok, pues efectivamente creo yo Esperemos que sí Esperemos que todavía esté aquí Y... Y no se haya cambiado por Cedric Y ahorita ya está abajo, ¿no? Ay, como no lo pensé Fuck Muy bien ¿A quién quieres besar primero? ¿A la concursante de la derecha O a la de la izquierda? Mmm... Tú decide Defina y me doping, wey Cuca, no es que a la tinta le fue Yo no fui Pues desde... Pégale, pégale Que ella fue A la de la izquierda Ok Muy bien Tú no te muevas Ella va a hacer toda la chamba No metas mano ni nada ¿Ok? Ni para trompa, sí para trompa Para trompa nomás Ponte cuatro Una, dos... A ver Hermosa Que esta va a ser portada No digas nada No digas nada Solamente Ese suspiro como que me dejó estupefacto, eh Siento yo O sea, ¿por qué suspiro? Concursante número dos Por favor, pase a besar al chico Aunque no quiera Está bien, no pasa nada Ay no, eso estuvo súper difícil ¿Difícil identificar a ciegas el beso de tu novia? Sí ¿Que has besado durante más de dos años todos los días? ¿Cuatro? Hace cuatro años llegamos a la Ciudad de México Bueno Como puedes ver La mujer que esta aquí sabe datos Sabe cosas Entonces Pues nada Suavecito Ha llegado el momento De decidir ¿Quién será la chica que abandonará la casa de los rocosos? Entonces Decide Concursante de la derecha O concursante de la izquierda ¿Quieres repetir beso con alguna? ¿De casualidad? Con la derecha otra vez Es que siento como que hizo como que mucho la boca así y no pude identificar ¿Está seguro? Bueno Está bien Creo que ya tomó una decisión A base de Ya, o sea, no le tiene miedo a nada Él no está 100% seguro Si realmente era su novia y la quería volver a besar Fíjate nada más, ¿eh? Ok De las cosas que se viene a enterar uno en estos videos Creo que ya tomó una decisión Ok Y a la chica que elimino es A la chica de la izquierda Traca Y Blow twist Blow twist Nunca antes esperado dentro de este video Muy bien chica Entonces por favor Puedes pasar A irte de aquí Gracias No Muy bien suavecito ¿Estás listo para descubrir si es tu chica la que quedó realmente? Ay creo que A pesar de No haber visto nada en todo el video Creo que con ella siento una conexión A pesar de De todo Estás usando palabras muy fuertes hermoso No sabes No la cagues más mijo Pues bueno Creo que el video te va a dar un plot twist Pues no lo sé Esperemos que no Muy bien ¿Listo? Sí 3 2 1 Mi amor Mi amorcito Yo sabía que no iba a fallar Yo sabía que no fallaría ¡Ey! Te pedí dos años Estos años que llevamos conociéndonos nos han servido muchísimo Te amo mucho Y bueno No sabemos si Kim se adivinó en su video Vayan a verlo Así que tienen que ir a verlo porque las cosas se pusieron buenas Y si les gustó Y llegaron a este punto del video Dejen su like Y suscríbanse al canal No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales Nosotros vamos a despedir Nos vemos para la próxima ¡Adiós! Sigan al mejor host O sea a mí ¡Adiós! ¡Adiós!